Saludos mi gente, aquí Moisés Laguna para el Kyrian Drone Pilot. Aquí voy a estar haciendo unas pruebas de un micrófono que acabo de adquirir que es el Saramonic SR-PMI-C1. Es un micrófono económico que V&H tiró en especial en $21 dólares y estoy haciendo una prueba. El audio que están escuchando ahora mismo proviene de este micrófono que está conectado al DJI Osmo Pocket. Entre las pruebas que voy a estar haciendo, voy a hacer una prueba con y sin el micrófono para hacer una comparación. Y a la misma vez voy a aprovechar y voy a hacer una prueba con el RAW VideoMic. ¿Ok? Así que permítanme en un minutito y regreso con ustedes. Ok, saludos mi gente, aquí de vuelta. El audio que están escuchando en este preciso momento es el audio que proviene directamente del DJI Osmo Pocket. Como les mencioné, voy a estar haciendo tres pruebitas, ¿verdad? Estoy haciendo una prueba con el audio del Pocket. Voy a estar haciendo una con el micrófono RAW VideoMic. Y voy a estar haciendo la tercera con el Saramonic, ¿verdad? Que es el producto que acabo de adquirir y en el cual estoy haciendo el unboxing. Este, el video mic, ¿verdad? De RAW, este que está aquí, ¿verdad? Es bastante pequeñito. Este es uno de los más comunes y posiblemente el más que se usa para este tipo de video. Especialmente cuando uno está haciendo traveling, como en esta ocasión yo voy a estar viajando para Orlando en el día de mañana. Este, es bastante liviano. Pero V&H tiró uno en especial en estos días. Es bastante liviano también. Y es un poquito más largo. Más grande, ¿verdad? Pero es bastante liviano porque es plástico y tiene, ¿verdad? El COSU ahí integrado. Este, y si uno lo compara en cuestión de tamaño, el Saramonic es más pequeño. Pero el video mic, ¿verdad? Del RAW es un poquito más pesado. ¿Por qué la diferencia? Pero tomándolo así de la mano, este se siente un poquito más pesado que el otro. Pero nada, son dos buenas opciones. Obviamente el Saramonic es mucho más económico. Este V&H tiró en especial en 21 dólares, ¿verdad? Y me llegó rapidito. Pagué solamente 5 dólares de shipping. Mientras que el RAW Video Mic, este, cuesta un poquito más que ahora. Está yo creo que ya en los 60 dólares, 59.99. Más el E-Bus. Si lo consiguen aquí, por ejemplo, local como en las tiendas de Best Buy. Nada, voy a estar haciendo la prueba, ¿verdad? Y luego vamos a estar comparando. Voy a tratar de no hacer ningún ajuste a los audios. Simplemente lo que capta el Osmo Pocket directamente con el micrófono interno del Pocket y con estas dos que tengo aquí a la mano. Ok, mi gente. La prueba que estamos haciendo en este preciso momento de audio es con el RAW Video Mic conectado al Osmo Pocket. Vuelvo y repito. La prueba que estamos haciendo en este momento de audio es con el RAW Video Mic conectado al DJI Osmo Pocket. Ok, mi gente. Ahora, en este momento, el audio que están escuchando proviene del micrófono Saramonic. Si escuchan porque a soledad un pequeño ruidito es que quise hacer ambos pruebas, ¿verdad? Iguales, ya que al RAW no le tenía, ¿verdad? Lo que le llamaban el Descartes. Entonces, de igual forma, le eliminé, ¿verdad? El Phone que viene el Saramonic para que sea una comparación equitativa, ¿verdad? Pero vuelvo y le repito. En este momento, el audio que están escuchando proviene del Saramonic modelo SRPMIC1. ¿Verdad? Que como les mencioné, lo conseguí en V&H en un especial de $21 dólares. Disculpa. $21 dólares más chico y que fue de $5 dólares. Y me llegó en tres días. Nada, esto lo voy a combinar, ¿verdad? Estos tres videitos lo voy a combinar en Premiere y vamos a estar, entonces, haciendo la comparación. Bueno, mi gente, aquí hemos concluido, ¿verdad? Con la prueba. Quiero resaltar un detalle que noté, ¿verdad? Una vez bajé los videos a la computadora, ¿verdad? A Premiere. Y el siguiente dato. Se escuchaba un ruido de viento principalmente. Se notaba mucho más en la grabación que fue con el RAW Video Mic, ¿verdad? Este micrófono versus el Saramonic. Y le voy a explicar por qué. Estoy haciendo una grabación ahora con la DJI Osmo Action y tengo un lavalier conectado porque quería mostrarle cuál fue el problema. Ok, el problema es el siguiente. El RAW Video Mic viene con este adapter que va conectado de la siguiente forma. ¿Verdad? Y esto es para evitar los cantazos que pueda dar, que capta el micrófono, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ambos micrófonos utilizan este tipo de cable que le llaman coil, ¿verdad? Que es esto. Y esta es la segunda vez que experimento un problema con este tipo de cable, ¿verdad? Que es que cuando uno tiene muchos equipos conectados, estos cables tienden a jalar, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que al yo tener esto así conectado, ¿verdad? Y obviamente conectado. Yo tenía el Pocket conectado aquí y esto aquí encima. Pues conectándole el adapte del audio al Pocket por la parte de abajo, me noté que estaba jalando el micrófono y lo tenía de esta forma. ¿Qué sucede? Yo tengo un abanico sobre mí, ¿verdad? Y ese ruido que se escuchaba en la grabación era el ruido proveniente, producido, ¿verdad? Por el abanico al micrófono. Al estar apuntando hacia arriba un poco, pues entonces estaba captando más, ¿verdad? Ese ruido que el Saramoni, que se mantiene derecho porque el Saramoni tiene conectado el Koshu directamente. Hay una goma, ¿verdad? Aquí, entre medio, que le permite, ¿verdad? Este, cierto movimiento, ¿verdad? Pero no tanto como el del Rode, ¿verdad? Que mire, un pequeño jalón, ¡pac! Lo apunta hacia arriba. O para un lado, para donde quiera. El propósito es eso, que absorba cualquier cantazo que pueda recibir el micrófono. Pero a la misma vez, ¿verdad? Este tipo de cables tienden a alar, ¿verdad? Y ese fue el producto, ¿verdad? De la grabación que se escuchaba el ruido del abanico, ¿verdad? Sonaba como un viento, perdón, un wind. Y este, pero nada, esto es una experiencia, ¿verdad? Que uno adquiere, yo no soy un experto en audio, como lo he mencionado varias veces anteriormente. Este, pero nada, ya en futuro lo corregiré. Pero como le mencioné, este tipo de cables tienden a suceder esto. Me pasaba lo mismo con un cable así, pero para la cámara Canon 5D Mark IV conectado a un monitor externo. Que el cable era este tipo y tienden a jalar, ¿verdad? Y como le dije, este, es un problemita que uno, ¿verdad? Con la experiencia, pues, quiere corregir. En cuestión al audio, este, la calidad de ambos es muy buena, ¿verdad? Este, con la excepción de ruido que escuchaban. El RAW es uno de los micrófonos más conocidos a nivel mundial. Este, precisamente, es uno de los más, ¿verdad? Utilizados por los consumidores. Por lo versátil que es, lo pequeño que es. Pero, una cosa que ya le mencioné anteriormente. Este, este cuesta 60 dólares, ¿verdad? Masivo, si lo compran aquí en Puerto Rico o Chipping, si lo mandan a pedir en Estados Unidos. Este me costó 21 dólares. La calidad de este audio es muy buena, ¿verdad? Yo no soy un experto, como le dije, en audio. Pero, basado en lo que escuché, fue muy bueno. Bueno, sí pesa, mucho menos, que el RAW. A pesar de que es un poquito más grande. Este pesa más, ¿por qué? Porque este está hecho completamente, ¿verdad? En un tipo de metal. Mientras que este es más plástico, ¿verdad? Y, a pesar de que es más grande. Vamos a quitarlo aquí para que se vea la comparación. A pesar de que es más grande. Pero, mucho más liviano. Y, para un tipo de viaje, como el que yo voy a estar haciendo en el día de mañana. Que voy a estar visitando a mi hija allá en la Florida. Y, vamos a llevar a la nieta a verle, ¿verdad? A Disney, a Mickey. Este, pues, posiblemente. Y, cuando estamos utilizando este tipo de cámaras, ¿verdad? Como el Pocket. Las Action, que son pequeñas. Pero, uno quiere ir lo más liviano posible. Y, es una buena opción. El micrófono Saramonic. Y, por su precio, es una muy buena opción. Lo recomiendo, ¿verdad? Si lo vuelven a poner en especial en B&H. Que fue donde lo compré. Pues, lo recomiendo que lo compren. Porque, es bastante liviano. Y, la calidad de audio, pues, es muy buena. Este, nada. Eso sería todo. Nuevamente, les recuerdo que, si quieren seguir viendo y escuchando más videos. Sobre los productos que yo voy adquiriendo. Les recomiendo que se suscriban a mi página en YouTube. Por Moisés Laguna. Y, en el futuro, pues, seguiremos y continuaremos. Haciendo más videos de esta índole. Nuevamente, muchas gracias por todo. Feliz Navidad. Y será hasta la próxima. Hasta la próxima.